Buenos días, mexicanos por España. Los saluda Gabriela Alejo desde Cádiz. Esta semana les quiero compartir que el día de ayer estuvimos presentes en el debate sobre la lengua española en el programa El Palenque, que se ha transmitido por la televisión de la provincia de Cádiz. En esta ocasión participamos tres latinoamericanos de tres latitudes distintas, Argentina, Venezuela y una servidora representando a México. Durante el programa hablamos sobre las diferencias y similitudes en el lenguaje. Nos preguntaron si nos entendemos con los españoles cuando llegamos aquí, hablando supuestamente la misma lengua. Y se desarrolló un debate muy interesante donde nos dimos cuenta como a pesar de las coincidencias, nos ha costado un poco adaptarnos a los usos y costumbres del lenguaje radicando ya una vez en España. Específicamente nos referimos a la comunidad andaluza, aunque los tres participantes hemos estado en distintas provincias y hay algunas donde nos sentimos más cómodos a la hora de comunicarnos verbalmente. A los que les interese pueden visualizar este programa en ocadisdigital.es buscando el programa El Palenque ya que lo encuentran online. Por otro lado, les quiero comentar que estamos preparando varios proyectos de cara al otoño y entre ellos se encuentra el encuentro gastronómico previsto para el último trimestre del año en la provincia de Huelva junto con el otoño cultural iberoamericano. Estamos preparando nuestra participación para dar de primera mano la demostración de nuestros alimentos ancestrales como son el maíz, el nopal y el chile. Y con ello haremos un recorrido tanto cultural como gastronómico. Esperamos ampliarles esta propuesta más adelante. Mientras tanto, les contaré sobre un descubrimiento de una joven científica mexicana de la Universidad Autónoma de México que ha sido capaz de crear pastillas de nopal para purificar el agua. El reportaje en el que nos basamos dice que el nopal es una de las plantas más antiguas de América Latina y se estima que existen cerca de 60 a 90 especies distintas. Por este motivo se ha convertido en uno de los recursos con mayor importancia económica en países como México por su uso industrial y medicinal. La joven universitaria llamada Shirley Kimberl Enríquez ha desarrollado una cápsula de musílago de nopal capaz de purificar hasta un litro de agua por cápsula. ¿Y esto cómo puede ser posible? Según el portal de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde sacamos esta información, los procesos para la creación de cada cápsula son 100% sostenibles y libres de emisiones contaminantes ya que no se emplea ningún tipo de químicos ni combustibles fósiles para su respectiva elaboración. ¿Cómo fue que surgió esta idea? Responde Shirley. Yo comencé a investigar esta tecnología gracias a mi abuelita, dijo la investigadora mexicana. Según explica, cada cápsula tiene la capacidad de purificar metales pesados, bacterias, sales minerales, selenio y plomo. ¿Qué tal? Por cierto, mañana lunes es el programa de televisión de nuestros amigos de Arteza. Lo pueden seguir online. La semana pasada el tema fue la charrería. Hasta aquí mi reporte. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de mexicanos en Andalucía o Linn. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima.